ok vamos avanzando entonces esto se llama joy to the world vale es música de navidad entonces escúchenlo y 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 vamos con las notas do si la sol, fa mi, re, doosh, sol, la, la, si, si, doos do si la sol sol, fa mi, do si la sol sol, fa mi, mi 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 fa sol Fa, mi, re, 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 mi, fa, mi, re, do, do, la, sol, fa, mi, fa, su, mi, re, do ¿Vale? Ahí están las notas Se las voy a dejar aquí al ladito para que la vayan cantando por frases Y luego la tocan en la flauta La repito Joy to the world, ¿vale? Entonces nos vemos en la próxima clase No se pierdan la secuencia correcta para que aprendan bien Y estamos hablando, ¿vale? Ya saben, se pueden suscribir Echarme una manita Y me pueden también contactar en la descripción para clases Hasta pronto